Buenas noches. Bien, nosotros valoramos el rendimiento del equipo Atlas tal cual, depende de qué lado lo veamos. Yo lo veo desde el lado de que hicimos una gran pretemporada, hicimos una pretemporada sólida en nuestros ejercicios de partidos amistosos. Nosotros ejecutamos con disciplina táctica y con colaboración de equipo todo lo que creíamos que nos iba a funcionar, o al menos muchas de las cosas. Evidentemente sabíamos que el Cruz Azul es un gran equipo, aún con sus ausencias y aún con los jugadores que no hayan llegado. Bueno, pues es lo que nosotros enfrentamos y salieron las cosas adecuadamente, nos acompañó la buena fortuna futbolística a la hora de anotar los goles. Por ahí tuvimos algunos que no concretamos, eso es verdad, pero estamos en el camino de la congruencia, tratar de hacer lo que entrenamos, lo que proponemos y la idea que nosotros queremos implementar. Hoy salió y estamos contentos por los tres puntos, pero nada más, esto está empezando y evidentemente sé perfectamente bien que el torneo pasado también empezamos ganando, así que no tiro campanas al vuelo para nada, vamos partido a partido y vamos mesurados a seguir trabajando, a seguir potenciando a los muchachos y que se sientan cómodos. Julián Quiñones ha sido un estandarte para Atlas, es un extraordinario jugador y eso es lo que perdemos, a Julián Quiñones, nada más. Después de ahí pienso en qué podemos ganar, en cómo podemos solucionar esa situación. No tengo en la cabeza el perder algo, sino el qué podríamos ganar. Así que creo que hoy más que nunca el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo nos va a hacer acercarnos mucho más a los triunfos y nos va a hacer acercarnos más a lo que nosotros queremos, que es aspirar a estar en los primeros lugares, evidentemente. Así que estamos trabajando día a día para que los muchachos que tenemos a la mano puedan dar el mejor rendimiento posible para Atlas. Sí, bueno, vieron a los cinco minutos a Eduardo Aguirre, se consolidó metiendo un golecito muy importante para nosotros y muy importante para él. Así que hizo un gran esfuerzo en la parte física, en los recorridos, en la ubicación del terreno de juego y en la colaboración con sus compañeros. Evidentemente no hizo la pretemporada con nosotros, entonces no está a lo mejor al 100 por ciento del ritmo que quisiéramos, pero ya lo va a estar en corto tiempo. Y de Mateo, bueno, él también viene de algunos días de que no estaba entrenando con su equipo en Grecia, con su ex equipo, y ahora se está adaptando a las medidas que necesitamos, pero tiene una calidad innegable, le gusta tener la pelota, genera volumen y genera fútbol y pudimos observar cosas muy positivas. Y con respecto a la posición que mencionas, nosotros jugamos de la misma forma y jugamos de la misma manera esquemáticamente, vamos a ver las posibilidades de algún refuerzo. Uno ya viene en camino, así que después de ahí seguimos en observación, porque con lo que tenemos estamos contentos por ahora, pero vamos a ver qué pasa. Gracias. 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 Gracias.